Hablemos del modelo ADI. El desarrollo de cursos online al igual que el desarrollo de cualquier producto, como el software, por ejemplo, requiere de una metodología que guíe el proceso paso a paso. ADI es el modelo que, utilizado sistemáticamente, ayuda en el diseño y desarrollo de materiales multimedia para la enseñanza virtual. Partiendo del análisis de necesidades o requerimiento de instrucción, se va avanzando en los sucesivos pasos y finaliza con la evaluación de la instrucción. El modelo ADI, acrónimo de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, es una metodología de diseño instruccional que, aplicado paso a paso, sirve para desarrollar o crear cursos online, así como materiales multimedia de aprendizaje por Internet. La idea se basa en aplicar cada paso y evolucionar a través de los demás hasta lograr el objetivo deseado. Los materiales de instrucción son obtenidos durante la aplicación del conjunto de pasos descritos. ADI está compuesto de cinco fases, las cuales son Análisis Se recoge y analiza información del proyecto en general Se detectan necesidades de instrucción Se toma en cuenta la audiencia, los recursos disponibles y, en general, todo lo involucrado en la tarea Diseño Basado en el análisis se diseñan los materiales y la evaluación necesaria para alcanzar los objetivos de instrucción fijados Desarrollo Proceso de crear y validar todos los materiales de la enseñanza a ser impartida Incluye el desarrollo de la evaluación Implementación Proporcionar la instrucción correspondiente Instalar o implementar el curso en el LMS Evaluación La evaluación es a dos niveles La más importante es la relacionada con el estudiante y su grado de asimilación del conocimiento La segunda es relativa a los materiales y la instrucción en sí Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Para que cada que subamos un video no te lo pierdas